Bueno, como ya sabrás, hace poco se dio a lugar el debate entre los candidatos de la República del Ecuador. Y te voy a compartir desde mi perspectiva cuáles fueron los candidatos que se desenvolvieron mejor en el debate. No vamos a hablar de qué candidato es mejor ni quién tiene un mejor plan de gobierno. Simplemente vamos a hablar de quién se pudo desenvolver mejor y transmitir mejor sus ideas. Quién pudo exponer mejor su plan de gobierno. Vamos con este versus entre Daniel Novoa y Yacu Pérez. Considero personalmente que la popularidad de Daniel Novoa después de este debate va a crecer ya que más del 90% de sus intervenciones fueron concisas y claras presentando números, presentando propuestas muy sobrias, muy serias y muy claras. Por otro lado, Yacu Pérez expuso mucho sus ideas pero considero que en cuestión de números, cifras y un plan concreto no fue tan claro como Daniel Novoa. Y en porcentajes considero que el 50% de sus intervenciones fue para hablar acerca de cifras y una estrategia clara y el otro 50% fue un poco más discurso político. Ahora, entre Daniel Novoa y Luisa González, creo que una gran mayoría de ecuatorianos podemos concordar. Posiblemente ya tiene un plan de gobierno bastante bueno, bastante elaborado, pero en realidad la mayor parte de sus intervenciones durante el debate fue con ataques hacia los demás candidatos. Una gran diferencia con Daniel Novoa, quien demostró ser una persona bastante educada, que respetaba el turno de los demás, no hizo ningún ataque personal a ninguno de los candidatos, sino simplemente se centró en hablar de todas sus propuestas de una manera muy clara y contundente. Mientras que Luisa González en ciertas ocasiones se salió del tema de la pregunta, el lugar de responder a las preguntas y hablar sobre sus propuestas de campaña y su plan de gobierno estaba atacando a los otros participantes. Así que Daniel Novoa ganó en este debate. Otro son el Holsner, la verdad es que también fue un candidato que estaba respetando los turnos. También tuvo ciertos encontrones con Luisa González. Fue un candidato que también consideró que en un 70% se rigió hablar acerca de su plan de gobierno y un 30% discurso. Sin embargo, considero que Daniel Novoa fue mejor incluso en el debate. Con respecto a Javier Gervas, considero que fue un candidato que estaba un poco nervioso durante el debate. Sin embargo, también pudo exponer sus ideas. También recibió algunas acusaciones por parte de Luisa González. Considero que para lo que suelen ser vídeos en TikTok, siendo carismático, siendo bastante extrovertido, en este tema, en este debate no se notó tanto el carisma de Javier Gervas, sino más bien se le notó nervioso. Aunque sí pudo exponer de una manera clara sus ideas. Sin embargo, en este caso sigue ganando Daniel Novoa. Con respecto a Bolívar Armijos, creo que fue el candidato que más estaba perdido navegando en el limbo, en el debate. En realidad, no hay mucho que decir con respecto a este candidato. Es la evidencia de que cualquiera se puede postular a la presidencia de la República actualmente en el Ecuador. Y esto creo que debería cambiar. Así que en realidad, Bolívar Armijos para mí no solo fue el peor en el debate, sino para mí es el peor candidato. Daniel Novoa. Yantopik, personalmente, considero que fueron los candidatos que mejor expusieron su plan de gobierno claro, conciso, con números, con cifras, con estrategias. Yantopik no solo hablaba de propuestas, sino de estrategias en base a tiempos, plazos y cifras. Al igual que Daniel Novoa, quien habló contundentemente con propuestas claras, unas ideas muy interesantes respecto a la gestión de la electricidad en el Ecuador. Cómo esto puede beneficiar a las agroindustrias, presupuestos. Yantopik, por supuesto, respecto al tema de la seguridad, que es un tema bastante necesario en el Ecuador al que hay que abordar. Cómo iría de esto de la mano con la generación de empleo y demás detalles. Así que personalmente no puedo decir quién de estos dos ganó el debate porque personalmente es un empate. Y bueno, que quede claro que estas son solo impresiones de qué candidato estuvo mejor y se pudo desenvolver de mejor manera en el debate, más no qué candidato es mejor. Eso lo dejó a tu criterio. Saludos.